Las ofertas de 2x1 que se lanzaron con motivo de la reactivación turística son solo temporales para acelerar la recuperación de los niveles de ocupación previos a la pandemia del COVID-19. Señalaron los hoteleros luego de que el secretario federal de turismo, Miguel Torruco Marqués, publicara que no es conveniente abaratar los destinos del país, particularmente los del Caribe Mexicano. La promoción no significa que todo el destino esté al 50%, sino que las promociones involucran en cada empresa el número 2 como signo distintivo para poder ser incluidos en la difusión de los promocionales, en los que estarán invirtiendo más de 20 millones de pesos y para los cuales hay más de 200 empresas participantes. La infraestructura hotelera de Quintero es la más vasta del país y las ofertas lanzadas en la campaña de reactivación corresponden sólo a una parte de los más de 100 mil cuartos en el estado, particularmente aquellas especializadas en turismo masivo.